El centro de Grossmüller, la pelota atraviesa toda la línea de sentencia y se pierde afuera ese balón, buscaba el segundo palo. Se cerró, picó además. Otro aviso de jugada de pelota quieta por parte de Grossmüller, ya había ensayado con un tiro libre. Atentic, entramos a jugar la recta final del primer tiempo. Estamos a través de la pantalla de BTV, de Gol TV para toda Latinoamérica, con el primer partido de la Copa Bandes, a las 22 horas. Se viene el clásico entre Peñarol y Nacional. Kaprov habilitado, la pide Solari atrás, prefiere jugar para Fernando Cabenagui. Ahí la tiene el capitán, ahí la tiene nueve. Solari el centro, Caravaggio rebote y se lo pierde Kaprov. Se lo pierde el volante que apareció, solo en el de chica para definir. Ha sido uno de los más interesantes que ha mostrado River, pero la figura del primer tiempo sin lugar a dudas ha sido José Caravaggio, el arquero de Universitario, salvando por tercera vez su arco. Y esto marca claramente algo, ¿no? Lo que ha sido este primer tiempo, más River. Va a sacar Caravaggio. Palón que está aterrizando en la mitad de la cancha, ponía la cabeza. Sirigliano, la busca Cabenagui, el tanteo por arriba, pegó en el palo y no entró. Pegó en el palo y no entró. Se salva de milagros ahora la U, Cabenagui. Do it.